Conecto con ustedes de la revista de Medicina y Salud Pública, me complace acompañarlo una vez más. Soy Gisela Arellano en esta breve intervención en la que además le doy una noticia de última hora, le comento que la FDA autorizó la primera prueba del COVID-19 que podría ser además de venta libre y de uso casero. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se va a conocer a través de un comunicado que autorizó este martes la aprobación del nuevo test o del nuevo kit casero de uso casero para detectar el COVID-19. El nombre de esta prueba del COVID-19 es por la empresa EJUM o ELUM, es una empresa que produce estos kits especializados además en poder detectar el COVID-19. Ellos informaron que tendrían alrededor de 3 millones de pruebas disponibles para principios del año 2021 y que además podrían encontrarse en Estados Unidos. Para aquellas personas que se pregunten si necesitarían receta médica para poder obtener este kit, la respuesta es que no, es el primer kit que se aprueba, la primera prueba casera que se aprueba y que no necesita una receta médica para poder comprarse. Además de eso, el comunicado explicó que el paciente podría comprarlo, tomar la muestra de su nariz y en cuestión de 20 minutos podría obtener los resultados para COVID-19. Además adelantaron que esta prueba podría tener un costo de 30 dólares y además 96% de efectividad. Recordemos que en el mes de noviembre la FDA aprobó un test similar, sin embargo necesitaba de receta médica para poder comprarlo y poderse realizar esta prueba para detectar además el COVID-19. Esta noticia aún está en desarrollo, sin embargo no queríamos dejar de comentarle que ya fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos esta primera prueba por el COVID-19 de venta libre para hacerse en casa. ¿Dónde estaría disponible? Estaría disponible en las farmacias y por internet. Gracias por conectarse con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerde, somos ciencia y la ciencia es noticia. Soy Giseta Arellano y los acompaño más adelante en otra intervención. Inserjee Unidos Sincronización